Un día cualquiera se encontraba la familia López almorzando en el comedor de su casa. Buena hija, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Sí mamá, ya tocamos el tema de la sexualidad. ¿Cómo es posible que tus docentes te estén hablando de esos temas? En mis tiempos, esos temas no se hablaban. Sí hija, tu padre tiene razón. Mañana irá al colegio a hablar con sus docentes. ¿Cómo es posible que les esté hablando sobre esos temas? Ustedes todavía están muy chiquitos. Mamá y papá, en la actualidad todos los padres hablan sobre ese tema con los hijos. Ustedes, o sea, prácticamente no quieren decir nada. Y yo creo que es mejor que me hablen para así estar más inorientada. Ya basta. Carlos, cálmate. Nada que Carlos, cálmate. En esta casa no se vuelve a hablarte de ese tema, así que vuelvan a comer. Pero papá. Pero papá, nada. ¿O acaso ese noviecito tuyo te está hablando de esos temas? No papá, no me ha dicho nada. Ay, ya más te vale. Porque si no te quito el permiso de andar con ese noviecito, o es mejor, te largas de esta casa. Ya basta, no es posible llegar a este extremo. La niña solamente estaba preguntando por curiosidad, como toda adolescente. Hija, mejor cállate, si no harás enojar a tu padre. Estoy bien, mamá. No volveré a hablar por ese tema. En esa misma tarde, Dayane llama a su amiga para conversar. Y a la amiga, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola amiga, nada. Ma, qué aburrida como siempre. ¿Y tú? Pues nada, fue lo que oí de mis papás. Me conté a mis papás que tocamos el tema de la sexualidad. Uy, ¿y qué te dijeron? Pues nada, me terminaron regañando, porque dicen que ese tema no se debe de hablar. Sí, pues, por eso ya a mis papás no le cuento nada, porque ese es un tema tabú para ellos, no quieren ni hablar. Sí, amiga, lo sé. Pero bueno, te hablo después, y es que ni todavía me está llamando. Ya amiga, cuídate. Hablamos luego. Chao. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. Hoy al rato en la noche tengo una fiesta en mi casa, ¿no quisieras venir? No sé, Jeremy, tendría que pedirle a mi hijo de mi papá. Ok, me llamas. Ya, ok. Má, mami. Dime, hija, ¿qué pasó? Mami, te digas de que a las noches tengo una fiesta en la que salga con mi novio. ¿Puedo ir? No sé, hija. Sabes que a tu padre no le gusta que salgas en la noche. Por favor, mamá, te lo hacemos un ratito. Iré con mi amiga, hija, Abigail. Pero, hija, si tu padre se llega a enterar que saliste, se va a molestar conmigo. Por favor, mamá, te lo hacemos un ratito. Y ahí ya nos regresamos. Está bien, hija, pero un ratito, después se van a la casa de Abigail, yo les estaré llamando. Sí, mami, muchas gracias. Dayane llama a Abigail para invitarla a una fiesta. ¿Aló, amiga? Hola, amiga, ¿cómo estás? Fíjate que en la casa de mi novio está a una fiesta. ¿Por qué quieres ir? Ay, amiga, justo mi papá se acaban de salir y me dijeron que no salieran. Yara, qué feo. Pues yo dije, este es mi papá, iría contigo. Sí, pues me hubiera gustado ir, pero no puedo, lo siento. Bueno, entonces, este, por tu casa, te tomo unas fotos como evidencia. Y ya te coordinamos. Ah, ok, amiga, te espero. Chao, cuídate. Un par de horas después, Dayane llega a la casa de Abigail y se toma unas fotos para engañar a su mamá y después se dirige a la fiesta. Veimos por debote y adicionas y recuerda que lo hicimos ayer. Después de un rato de estar bebiendo, Dayane y Yermi van a bailar. Y en el medio del baile, Yermi le propone a Dayane que esa noche se quede en su casa. Dayane, ya es muy tarde, te podrías quedar en mi casa a dormir. No sé, Yermi, es que querré que me quede en la casa de Abigail. Este, y eso se soluciona rápido, yo lo llamaría, hablaré con ella. Está bien. Dayane, ya le dije a tu amiga que te cubriera por hoy día. Ah, está bien, Yermi. Este, ya estoy muy cansada, ¿te puedo ir a descansar? Sí, sí, vámonos. Dayane y Yermi pasan la noche juntos. Dayane y su familia se encuentran en el comedor de su casa tomando desayuno. Hija, aquí está tu desayuno, te preparé tu comida favorita. Muchas gracias, mamá. De pronto, empezó a sentir náuseas. Mamá, este, no tengo hambre, comeré algo después. Pero hija, no has comido nada. Sí, mamá, no tengo hambre. Y además, ya se tarde, mejor que yo me voy. Yermi, tenemos que hablar. Sí, dime, ¿qué pasó? Yermi, fíjate que esta semana me está sintiendo mal y todo. Se me vuelve el estómago. De seguro que te ha caído algo mal. Sí, yo también pensé al principio, pero ya llevo seis semanas. Llegué a la conclusión de que estoy embarazada. Este, no nos desprezaremos. Este, ahorita voy a la farmacia y compro una prueba de embarazo. Espero que yo no sé cómo hacérmela. Este, no te preocupes, le pediría a mi hermana que te ayude. Ay, este mismo, ¿qué? Este, ¿qué pasó, Dayana? Le salió de negativo, ¿verdad? Como que yo creo que tienen que hablar de estas cosas. Yo me acuerdo. De seguro está mal la prueba. No, Yermi, este, está bien. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? Porque yo no sé, no tengo nada que ver. ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Puedes hacer la preocupación entre nosotros? Nada, me aseguro que ese hijo sea mío. Pero, Yermi. Este, mejor es que lo dejemos aquí, Dayana. Pero, ¿y tú qué voy a hacer sola? ¿Sabes que mis papás van a botar de la casa? Ya cállate y no me vuelvas a buscar. Adiós. Buenas tardes, papás. Tengo que decirles... Sí, hija, dinos, ¿qué pasó? Habla rápido, que no tengo tiempo. Este, lamento exponerles por lo que les voy a decir. No digas eso, hija. Tú nunca nos vas a decepcionar. Mamá, papá, me cago de enterar que estoy embarazada. Sabía que por algo no estabas hablando de sexualidad. Pero, hija, ¿cómo pasó todo eso? Si te dijimos que no estás a la edad para esas cosas. No se me imaginan mentes decepcionarles. Y supongo que el papá de ese niño se hará cargo. No, papá, no quiere saber que estás de mí y del bebé. Hija, nosotros te vamos a apoyar. Tú no estás sola. Ah, claro. Así como fuiste demasiado grandecita para hacer esas cosas, espero que asumas tu responsabilidad. Te dije bien claro que si salías con tus chistecitos, te largarías de esta casa. Pero, papá, no tengo a dónde ir. Ese es tu problema, así que yo no te quiero ver en esta casa. No te preocupes, hija. Yo voy a ir a hablar con tu padre y la haré entender. Por el momento te quedarás aquí con nosotros. Al cabo de unos días, la mamá de Dayane logra convencer a su esposo para que ella se quede y la apoyaron en todo. Comprendieron que la comunicación respecto a la sexualidad es muy importante en la etapa de la adolescencia para la prevención de un posible embarazo. La mamá de Dayane La mamá de Dayane La mamá de Dayane Gracias por ver el video.